¡Hola, chinchecitos! Hoy haremos este hermoso y saludable centro de mesa. Y estos son los ingredientes que necesitamos. El melón será el cuerpo de nuestro erizo y la pera de la cabeza. Debemos de buscarlos que sus tamaños se vean acordes con el cuerpo y cabeza. Lo primero que haremos es partir el melón por la mitad, sacar su semilla y retirar toda la pulpa. Luego partimos la pera por la mitad. Hacemos un corte redondo para que se vea pegada al melón. Retiramos la cáscara y buscamos darle una forma de triángulo. Algo más o menos así. Y empezamos a poner toda nuestra fruta en el orden que queramos. Lo ideal es que la fruta no quede tan separada para que no se vea la cáscara del melón. Y quedará así, chinchecitos. Por último, ponemos los ojitos si queremos. Podemos dejar la punta de la pera como nariz, pero si queremos podemos ponerle una uva. Y ya tenemos nuestro hermoso y saludable centro de mesa. Esperamos que les haya gustado, chinchecitos. No olviden darnos like y seguir el canal. ¡Adiós! Chinchecitos. Chichecitos.